En esta escapada tan especial y bonita nos adentraremos en los ojos, en la mirada de Félix Rodríguez de la Fuente. Para ello vendremos a su pueblo natal. Recorreremos las calles de la bonita Poza de la Sal, pero lo haremos junto a él, el amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, Antonio. Estamos juntos y estamos como hermanos, que para las mujeres se tienen de cabeza, eso sí. ¿Sí? ¿Era el cabecilla del grupo de la cuadrilla? Sí, sí, sí. Ella quería llevar al cole limpio como un señor y el otro estaba todo el día en el monte y cogiendo bichos y trayendo bichos a casa lleno de barro. Y aquí es donde tuvo el habla de ese primer encuentro con la Fát de Lobo. Un espacio tan especial que nos dota a los pozanos de un arte y un salero. Y en contacto con la naturaleza seguiremos disfrutando de una vía ferrata. Esto es para hacer myfulness, 100%. ¡A full! Sergio, descansemos. Te he visto ahí, te he visto bien, te he visto fina ahí, por ahí colgada. Escápate del viaje, desde Pontevedra y Murcia, escápate del viaje por Castilla y León.